Aquí comienza Mi Bogotá, el programa que muestra cómo se está transformando nuestra capital. Soy Santiago Gómez y hoy recorreremos las obras de la arena metropolitana, que reemplazará al deteriorado Coliseo del Campín. Conoceremos el plan piloto del Transmilenio Eléctrico y estaremos en la cárcel distrital, la única en el país que no tiene problemas de hacinamiento y que fue transformada en la primera administración del alcalde Enrique Peñalosa. Acompáñenme. Estoy en el corazón de la obra que transformará el Coliseo del Campín en la nueva arena metropolitana. El distrito, a través de una alianza público-privada, logró materializar este cambio que le permitirá a los ciudadanos disfrutar de un escenario de espectáculos digno de Mi Bogotá. Desde 1973, cuando el Coliseo del Campín fue entregado a la ciudad, no había sido intervenido. El escenario fue sufriendo las consecuencias del paso del tiempo mientras las necesidades de un escenario para espectáculos musicales, deportivos o culturales crecían en la ciudad. Así se veía el Coliseo antes de su intervención. Coteras en su techo, mala iluminación, una pésima acústica, lo que prácticamente lo condenó al abandono. Sin embargo, el alcalde Enrique Peñalosa logró ponerle el salvavidas al Coliseo. Una alianza público-privada permitió que el deteriorado escenario se convirtiera en una nueva arena metropolitana. Cuando esté concluida esta obra, los bogotanos podrán disfrutar de espectáculos deportivos, musicales y culturales de talla internacional. La acústica será de primer nivel, así como el parque exterior que tendrá canchas sintéticas, juegos infantiles, espacios para el adulto mayor, ciclorrutas, en fin, muchas cosas más. ¿Qué se quedó de lo que había antes del Coliseo del Campín y qué habrá nuevo? Ok. Cuando yo le digo que va a ser un reforzamiento estructural, tenemos una estructura básica, que es la original del edificio. Se va a hacer una infraestructura envolvente adicional, donde van a incluir los 300 parqueaderos. Estamos haciendo el reforzamiento estructural. Estamos cambiando, por supuesto, la silletería. Se va a hacer el acondicionamiento acústico. Esto no estaba acondicionado para temas de acústica, sino solamente para temas de deportes y otro tipo de cosas, y por eso no estaba funcionando. Va a tener tramo, ya va a tener luces, va a tener iluminación, va a tener sonido, va a estar espectacular esto. Sobre la 30 va a haber una fachada de vidrio, pero va a tener una gran pantalla. Esta gran pantalla uno va a poder ver partidos, otro tipo de cosas, y vamos a disfrutar esa plazoleta grande desde la 30. Eso es supremamente importante para la ciudad. Pero adicionalmente vamos a hacer un skate park aquí detrás. Vamos a tener cuatro canchas sintéticas, vamos a tener gimnasios. Esto lo vamos a entregar en agosto del 2018. Tenemos un excelente contratista, tenemos un excelente interventor. O sea, vamos para adelante y eso va fabuloso. Tanto para los bogotanos como para los empresarios, la arena de Bogotá se convertirá por fin en un escenario digno para grandes conciertos, para grandes eventos culturales o deportivos. Me parece súper bien que a ellos están remodelando esto, porque la verdad es que se viene de lejos. Y bueno, esperemos a ver qué pasa cuando lo termine. Bueno, me parece perfecto que la alcaldía esté invirtiendo en los espacios públicos. Eso genera más cultura ciudadana. Eso hace que la gente se interese más por el deporte, por la cultura. Entonces, pues me parece como una inversión y un avance muy grande para la ciudad. Me parece muy chévere que le estén invirtiendo plata al Coliseo, porque ya llevaba mucho tiempo, pues así como feíto ya. Y pues ya era hora y pues chévere. Yo opino que es muy importante invertirle a la ciudad, invertirle a los espacios deportivos, porque como nos hemos dado cuenta, Colombia cada vez cuenta con más deportistas de alto nivel. Y es importante que el gobierno empiece a invertir realmente en esos deportistas, porque ahí es donde vale la pena invertir. Más de 300 obreros con su casco y sus botas protectoras trabajan diariamente en esta mole de hierro y cemento. Aquí se utilizarán aproximadamente 2.500 metros cúbicos de mezcla y 450 toneladas de acero. Más datos importantes de lo que será el nuevo Coliseo Arena Metropolitana. Desde su inauguración en 1973, el Coliseo El Campín nunca había sido intervenido. Ahora será la nueva arena metropolitana. 70.000 millones de pesos es la inversión para esta mega obra que costeará la empresa privada a cambio de la concesión por 25 años. El edificio tendrá 4 pisos, 8 escaleras y 5 ascensores con capacidad para 20 personas cada uno. La arena metropolitana contará con aforo para 13.000 espectadores. Más de 300 obreros con su casco protector y botas de seguridad trabajan día y noche en la mole de cemento y hierro. En la obra serán utilizados aproximadamente 2.500 metros cúbicos de mezcla y 450 toneladas de acero. El nuevo sitio para los espectáculos contará con un área de 37.000 metros cuadrados. Gracias, hermano. La concesión en esta alianza público-privada se entregará durante 25 años al consorcio colombiana de escenarios conformado por Tuoleta y la empresa chilena Hiller Inversiones, la misma firma que administra el Estadio Arena de Santiago de Chile. Los invito a que se queden con nosotros porque al volver iremos a otro punto de la ciudad donde...